Yo recuerdo árboles trepar y bajando por el tobogán Y recuerdo juegos divertidos y que mis amigos siempre estarán Yo recuerdo estar en el campo y a las mariposas corretear Y recuerdo ver el atardecer y este yacer para descansar Triste, pero lo superaré firme, porque nada es imposible Si solo recuerdas el hogar, al recordar Tengo lo que necesito aquí Sassy En mi corazón va mi hogar, dentro de mí Si el viento me lleva lejos de aquí Yo sé que tengo mi hogar, dentro de mí Tengo mi hogar Tengo mi hogar Tengo mi hogar Tengo mi hogar Tengo mi hogar